Oye, ¿viste? Pietro Civile publicó que Andrea Luna le había sido infiel. ¿Qué? ¿Te parece más importante eso que el testimonio de Andrea denunciando que fue maltratada física y psicológicamente por él? Sí, de seguro por infiel. ¿Qué? Pietro Civile es un actor peruano que publicó en sus redes que Andrea Luna, su expareja, le había sido infiel. Horas después, la actriz lo desmiente y revela que vivió una relación violenta con el actor. Sin embargo, ¿qué le importó a los medios y a algunas personas? El chisme de la supuesta infidelidad, dejando de lado la preocupante denuncia de Andrea. No, no importó que ella contara que él la chantajeaba emocionalmente para no terminar su relación. No importó que contara los episodios de maltrato físico y psicológico de los cuales asegura tener pruebas, como videos, audios, mensajes y hasta testigos. No, no importó, pues la mayoría de las reacciones en las redes sociales fueron de muchos o comentarios que justificaban que ella se lo merecía por infiel. Lamentablemente, según una encuesta de Henares, el 33.2% de la población considera alarmantemente que las mujeres infieles deben de ser castigadas por sus parejas. Fui chantajeada para seguir una relación que no tenía ni pies ni cabeza, en donde este señor me decía que si no seguía con él, se suicidaría. En donde... Bueno, esa es la de todos los chantajistas emocionales, por favor. Una mujer tan superada que siempre andaba hablándole mal a la prensa. ¿Cómo es posible que no detectara en su pareja que era un chantajista emocional? Comentarios como los de Magaly solo demuestran que como sociedad seguimos tolerando el machismo y justificando la violencia. ¿Por qué no denunció antes? ¿Por qué seguía con él? Si tú también te has hecho estas preguntas, quizás como lo recomienda Andrea, debamos de reformularlo hacia el abusador. ¿Por qué no dejaste que haga su vida y la retenías con amenazas? No, todavía nos da lecciones. La pregunta sería, al abusador, ¿por qué no la dejaste que haga su vida y la retenías con amenazas? Mamita, hace tiempo que también cruzas la pista sola. Por favor. Recordemos que tratar estos temas como si fuera un show de farándula es peligroso. Hace que solo sea eso, un show. Cuando en la vida real la violencia escala. Empieza con la psicológica, luego puede ser física y llegar hasta su peor punto, el feminicidio. Los medios deben de tener un adecuado tratamiento informativo, sobre todo los de gran alcance nacional, como ATV. Así como el caso de Andrea, hasta octubre de este año se han registrado más de 63 mil casos de violencia psicológica y más de 53 mil casos de violencia física. Recuerda, la violencia psicológica también es un delito y puedes denunciarlo llamando a la línea 100 o acercándote a la comisaría de tu distrito. Si te resultó útil esta información, te invitamos a compartirla, dejar tu comentario y por supuesto suscribirte a Porciaca a través del YouTube de Huayca. Recuerda que en Instagram puedes etiquetar a tus amistades y también en YouTube puedes buscar todas las fuentes que utilizamos en la descripción del video. Nos vemos la próxima semana. Chao, chao.